Es un honor contar con ustedes y ser sede de la primera conferencia de los estados parte del Tratado sobre el Comercio de Armas. Como Vicecoordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores Mexicanos, me siento muy honrado de que esta importante discusión esté tomando lugar en mi estado. En el gobierno de Quintana Roo, valoro mucho el trabajo que se han realizado en diferentes naciones con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil a favor de este noble esfuerzo. Estoy convencido de que el presidente de mi país, el licenciado Enrique Peña Nieto, han fomentado el diálogo en los estados parte y la sociedad civil con la intención de contribuir de manera neutral y transparente a la toma de decisiones para la instrumentación plena y eficaz de este acuerdo internacional. No me queda más que agradecer la oportunidad de ser anfitriones de este evento y darles la bienvenida a Quintana Roo, México, paraíso de México y del mundo. Bienvenidos. Bienvenidos.